...y después goza la tercera salida hacia la avenida Don Bosco. Saliendo de Soto del Real. Soto del Real. Saliendo. Continúe durante 300 metros y después incorporarse a la rotanda. Incorporarse a la rotanda y después goza la primera salida hacia el 611. Saliendo de Soto. y después coja la segunda salida hacia el A609. 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 La segunda salida hacia el A609.